Baira y Torillo Creco es el maquín de Aragua A la manga, 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 a la manga Todo el mundo que patrocina la gente del Globo Fisio Aquí se viene el toro ¡Toro! 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 ¡Aragua! 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 ¡Aquí pasó ahí! ¡Ahora escarabamos! ¡Escarabamos! ¡Escarabamos! ¡José Gregorio Polanyi! ¡En el Extraordinario Siempre Bebe y Queja Chinchorrito! ¡Acuánto! ¡Toro! ¡Toro que viene corriendo, que viene raspando, buscando el centro de la manga, se le apartó! ¡Y el toro! ¡Toro! ¡Y el toro! 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 ¡Y se quedó parado! ¡Se quedó! La guayra, la guayra, la guayra, la guayra, la guayra ¡Mígel Veloz! ¡Margarita! De Julio Silva ¡Y el toro que viene cruzando, que viene corriendo el tapón para el centro! ¡Viene el toro corriendo el tapón para el centro! ¡Se le arrolló el tapón para el centro! ¡Se le va apartando el tapón para el centro! ¡Se le apartó! ¡Y el toro se engañó! ¡Anótenla! ¡Aragua con el toro! ¡Aragua con el toro! ¡Toribio Crespo! ¡Masquén! ¡Despine la rena! ¡Toro que se devuelve y se fue! ¡Toro que se va! ¡Toro que se le apartó! ¡Y el toro se engañó! ¡Díganlo! ¡La guayra, la guayra, la guayra, la guayra! ¡Mígel Veloz! ¡En la margarita de Julio Silva! ¡Toro que está del agua al agua entre el centro y el tapón de la manga! ¡Gracias! ¡Mil gracias a la Federación Venezolana de Colegio! ¡Gracias a todos los patrocinantes, propietarios, criadores! ¡A los vendedores, a todos! ¡A los amigos del público! ¡Gracias por haber asistido, por haber venido a este campeonato nacional, máster y supermáster aquí en Valencia! ¡Abor no quédense patrocinados! ¡Gracias a la gente de Amedias Game! Silfalco, ¿Usted probó eso, que eso? ¡Eso bradunico! Probó las tortas Esta sí que tiene el talento ¡El coledón de Garabobos se retira por lesión! ¡El coledón de Garabobos se retira por lesión! ¡Toro que se da islas! ¡Toro que se ve! ¡Nos vemos! ¡Catorce, quince y dieciséis de avril! ¡El sesenta y cuatro aniversario de la Federación Venezolana de Colegio! ¡Pegos pacto ha tantos minutos! ¡Y el tono no se le calló! ¿Todo solo? No, no señor, todo solo El de arriba Marinas, Marinas, Marinas Marinas, Marinas Rafael que fuera En la soñadura Cuentado Después de mí Gonzalo Tinto Rivas Todo lo que se levanta Todo lo que se viene, todo lo que gira Va a girar la parte del tapón de la manga Sigue Marinas, Cuentado Celaya, tengo el rayo, compadre Todo lo que se agila Todo lo que se viene buscando el centro de la manga Lentamente del tapón pa'l centro Del tapón pa'l centro Del tapón pa'l centro Sigue Marinas, Cuentado Sigue Marinas Rafael, la soñadora Seguida partando Un minuto Y ahora se cayó Aragua, ahora sí Aragua, Cuentoro Toribio Crespo En Maquín Menos de 30 segundos Menos de 30 segundos Toro de largo a largo Hacia la zona de los corrales El tapón de la manga No quiere levantarse Sigue el estado Aragua Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido De la siguiente manera Anoten 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 Toribio Crespo De Alagua Tiene una goleada efectiva 26L José Morales de Caraboz Tiene una goleada nula 31A 30E Rafael Vega A la varita Tiene una goleada efectiva Y Miguel Veloso De las Margaritas Julio Sirio Tiene dos goleadas efectivas 30C para el turno